Yo sé, yo sé que a algunos les da pena y otros cantan recuñero como yo Pero sería una mamada esta noche aquí en Pénjamo, la cuna de Hidalgo, el padre de la revolución Que no cantáramos esa de Mexicanos al grito de guerra De la tierra, de la patria, de Dios Y retiembla en sus centros la tierra Alco, todo, 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 todo Y retiembla en sus centros la tierra Alco, todo, todo, todo Que no se oigan esas palmas Signo patria, tus cielos de oliva Que la paz, de la paz, de mi Que en el cielo, tu eterno destino Por el rey, por el rey, por el rey Que en la patria, de la tierra, de la patria Un soldado y un cabaí, o tenió Un soldado y un cabaí, o tenió Que se oigan esas palmas hasta el cielo Mexicanos al grito de guerra Que la tierra pensaba que limpió Y retiembla en sus centros la tierra, a todo lo que viene. Y retiembla en sus centros la tierra, a todo lo que viene. ¡Viva México, cabrón!